Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos, ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella, tomarse la botella, y salirse a divertir And it goes like this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just step Baila, tú quieres baila, yo estoy pa' darle así como Ahora le toca a ella, tomarse la botella, y salirse a divertir And it goes like One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step Chau, chau, chau.